Este protocolo tiene que ver con apoyar las políticas que está llevando adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Básicamente es un conjunto de tareas que está orientado a establecer las bases para la reglamentación de uso y de conservación de los bosques de Calmen, digamos los remanentes de bosques de Calmen que existen en el sur oeste de la provincia. En principio hay un conjunto de fases o etapas que vamos a llevar adelante. La primera de ellas sería poder contar con la información de quiénes son los productores que tienen bosques o remanentes de bosques, en qué estado están, qué percepción tienen del bosque y en función de eso hacer una tipología. Una vez hecha la tipología hay que ver qué tipo de bienes, qué tipo de servicios pueden generar esos bosques y a partir de ese diagnóstico, ese análisis, esa interpretación, esa proyección de la situación de los bosques, tratar de establecer o bien lo que se nominan planes de manejo que son o conllevan al uso sustentable del bosque o bien planes de conservación donde uno trata de conservar un recurso que es valioso en términos de especies, ya sea vegetales o animales. ¿Cuáles son los plazos establecidos para llevar a cabo este protocolo? De esas fases, en general vamos a tratar de desarrollar esas cuatro fases en trimestres y pensamos que en un año vamos a tener realizada esta tarea. ¡Gracias!